Hola a todos chicos y chicas y bienvenidos a otro vídeo de noticias del PBE de League of Legends. Y en sí seguimos aún con el ciclo 6.10 y esta es la sexta parte o sexto vídeo. Si 6 vídeos llevo ya este ciclo, por dios. ¿Dónde voy? Estoy loco y después digo que no tengo tiempo para nada. No es más, me llevo todo el día aquí metido. Y bueno, lo dicho, como os comenté en el vídeo anterior donde os enseñé los Splashers, el recuerdo de los Splashers de las skins de Tristana, han metido más balanceos de campeones aún en este ciclo y he dicho yo, pues bueno, ya que han cambiado 15 campeones otra vez, pues voy a hacer otro vídeo de balances de campeones, ¿no? Y aquí lo tenéis, el balance de estos 15 campeones, entre ellos están Alistar, Aurelio, Cassiopeia, Illaoi, Maestro Yi, Malzahar, Velko, Vladi, Sona, etc, etc, etc. Y empezamos este balance de campeones con Alistar y su R, Voluntad Inquebrantable, en la cual la reducción de daño ha sido reducida a 50, 60, 70% y antes era de 70 en todos los niveles, con lo cual viene siendo un nerfeillo al torete bravo. El siguiente campeón es Anivia y le siguen toqueteando su R, Tormenta Gracial, y le añaden rango de casteo, o sea, se, alcance de la habilidad aumentado a 750 de 685. Y ahora ni el Sonja ni la R de Bardo interrumpirán esta habilidad, y esto era un bug. Le toca el turno al Dragoncito Aurelio, al cual su W Expansión Celestial le han aumentado el CD a 6, bla, 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 hasta 4, de 6, hasta 2, que era antes. Un nerfeillo ahí para los niveles altos de partida de la W. Y su R, Voz Luminosa, también ha sido nerfeada y su daño ha sido reducido a 150, 250, 350, de 200, 300 y 400, que era antes. Nerfeillo a Aurelion, sal. Pasamos ahora a la Serpiente Cassiopeia y su Q, rango aumentado a 850, de 750, un bufeito. Y su W, Miasma, rango aumentado a 500, 900, de 550, 800. No está mal. Con esto lo que viene a decir es que el círculo es más grande, ¿no? No sé, no sé. Pasemos ahora al Beach of Palos de Philistine y Sue, viento siniestro. Y reducen el número de rebotes que hace el cuervecito de A6, de A7, que rebotes que hacía antes. Hace no mucho lo buffaron y ahora lo nerfean porque se colaron. No hermana, ¿no? Ahora veamos a la grandota de Ilaoi y su W Dura Lección, a la cual le redujeron el CD a 4 segundos en todos los niveles, desde 6 hasta 4, que iba antes. Un bufeito ahí para la grandota. Pasemos ahora a ver a Jinx, a la cual los cambios que dije en el vídeo anterior de Sue, más Cafuegos, han sido revertidos. Pero los otros sí siguen activos, ¿eh? Los de la Q, sí. Si no lo sabéis, veros el vídeo anterior, ya sabéis, buscadlo en mi canal. O si no, también lo voy a dejar en la descripción, ¿eh? Pero bueno, ustedes mismos. Veamos ahora los cambios en ese tan odiado Maestro G y su W Meditar. El escalado de AP ha aumentado al 25% desde el 15%. Un bufeillo a la cura del Maestro G. Y su E, estilo Wuhu, el daño verdadero de la activa de esta habilidad ha sido aumentado en todos sus niveles, con lo cual ahora meteremos mucho más daño. Otro bufeillo más al Maestro G. Lo vamos a odiar mucho más que antes. Pasamos ahora al Mago del Vacío Malzahar y su pasiva sucede así de aumentado a 36 de 23,6 segundos. O sea, sé, un nerfeillo. Continúan nerfeando todo lo de Malzahar. Con esta ya han tocado todas las habilidades. Si no sabéis de qué hablo, mi vídeo anterior que está por ahí en la descripción. Veamos a Nocturne y su pasiva Espadas Oscuras. Ahora va a escalar con un 50% de tu AP. O sea, sé, va a meter un poquito más y te va a curar un poquito más esta habilidad. Un bufeillo, ¿no? A la pasiva de Nocturne. Ahora le toca a Shyvana y su W quemado. El daño de área por segundo ahora escala con un 10% de tu AP. O sea, sé, un bufeillo. Y además de eso, ahora obtenemos un 2,5% de nuestra AP como daño extra en nuestros ataques básicos cuando esta habilidad esté activa. O sea, sé, un bufeillo en todas reglas a la W de Shyvana. Y en cuanto a Zona, todos los cambios anunciados en el vídeo anterior han sido revertidos. Vamos, cambiaron todas sus habilidades un poquito, pero han dicho, venga. Revertimos todos los cambios de momento y ya lo seguiremos viendo para el ciclo que viene. A Swine le modifican un par de cositas. Su crecimiento de vida por nivel ha aumentado a 90 de 78. Y su R, Bandada de Cuervos. La cantidad que te cura frente a Minion ha cambiado. Ahora es de un 8, 11, 13 más un 3% de tu AP. Y antes era el 15% del daño causado a los Minion. Y ahí también ha cambiado la cantidad que te cura frente a Campeones, ¿vale? Ahora será de 30, 45, 60 más un 12% de tu AP. Y antes era del 75% del daño causado. ¿Entendido? Y después del viejales viene el Pulpo del Vacío, Belkoth. Y su R, Rayo Desintegrador de Seres Bitbos. Al cual le han aumentado el daño a 500, 800 y 1050. Y antes, o en el servidor en vivo actualmente, hace 500, 725 y 950. Con lo cual yo lo considero un bufeito bastante interesante a su ulti. Sobre todo teniendo en cuenta que ahora pueda ser daño verdadero. Y por último terminamos con el Vampirito Rubito Vladimir y su R, Hemoplaga. La cual ha cambiado la manera en que te curas. Ahora nos vamos a curar 150, 250, 350 más un 70% de nuestro AP cuando alcancemos a un solo Campeón. Si alcanzamos a varios Campeones nos curaremos esa cantidad pero al 50%. Y de todos los Campeones a la vez, ¿vale? Si le pegamos solo a uno nos curaremos esa cantidad. Pero si le pegamos a varios nos curaremos el 50% de esa cantidad pero de todos los Campeones. Chachi. Y antes nos curábamos un 75, 125, 175 más un 35 de AP por cada golpe que diéramos a Campeón. Antes nos curábamos de manera diferente. No sé si habéis entendido esto. Pero bueno, yo creo que ahora cuando nos peguemos en un 1 contra 1 va a ser mucho más daño. Y menos daño si nos pegamos en área. ¿Guay o no guay? Bueno, y eso ha sido todo de momento. Supongo que no creo, a lo mejor sí, pero no creo que os saquen más vídeos de este ciclo. Ya poco me queda que anunciar salvo a lo mejor si queréis os hago un vídeo sobre el reworkeo que le han hecho al mapa de Dominion y el modo de juego que le han hecho al modo de juego. Mientras tanto, en la cajita de la descripción tenéis el enlace para acceder al resto de las partes, desde la 1 hasta la 5 parte de este ciclo. Para que podáis verlo todo, lo veáis, lo bicheéis. Mira, aquí en pantalla os dejo lo del LED y su render, el balance de objetos, cambios globales, etc. Y también el balance de los 10 campeones, que es el primer vídeo de balance de campeones que os saqué. Y ya no sé qué más deciros, ya sabéis, buscadme en el Facebook, en el Twitter, en la cajita de la descripción también tendréis el fondo de pantalla que utilizo en el vídeo, etc. Etcétera, 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 etcétera. Mandadme besitos y cositas de esas. Por cierto, bicheaos la página web de LANZZZZ, pues organice un evento que va a ser en mi pueblo, al que yo asistiréis. Si queréis conocerme, ya sabéis. También no olvidaros de quitar el bloqueador de anuncios para que yo pueda conseguir algo de money money y así regalaros skins, porque si no va a ser que no. Y ya está, ya no digo más nada. Por cierto, papote, aquí tienes tu canción, mamía, aquí la tienes.